El Partido del Trabajo, uno de los aliados de Morena en la Cámara de Diputados, exigió a la Federación Mexicana de Fútbol investigar y tomar cartas en el asunto en los supuestos actos de discriminación de Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Árbitros, en contra de la afrodeasentiente Adalit Maganda Villalba. La discriminación racial o de cualquier tipo no puede dañar un deporte que promueve la integración familia, un deporte que se le pide armonía a las porras, expresó Lisette Sánchez García, legisladora de PT. Te puede interesar, video, conductor de BMW se niega a que le pongan la araña, y golpea mujer policía no podemos permitir que sigan atropellando los derechos de ninguna persona, y mucho menos que se utilicen a las instituciones como una medida de garrote o desprestigio y se utilice este tipo de odio, dijo la secretaria de la Comisión del Deporte, quien tuvo como invitado al árbitro Adalit Maganda Villalba para mostrar su caso. Hace unos cinco meses yo era árbitro de la Liga 1010 y de ascenso, cuando Arturo Bricio Carter llegó a la presidencia de la Comisión de Árbitros me dio la espalda y me despidió por ser, un pinche negro, así le me lo dijo Adalit Maganda Villalba, árbitro central el acapulqueño pidió el apoyo de los diputados de Morena, PT y del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para que acabe con esos atropellos, y no haya una persona racista en la Federación y la Comisión de Árbitros. Ya estamos en pleno siglo XXI, y no puede ser que por tu color de piel te despidan de tu trabajo, dijo Maganda Villalba, quien se soltó a llorar ante los diputados y diputados de la Comisión del Deporte. Te puede interesar, Rafael Márquez comparte la crisis que vivió, otras acusaciones recibidas exigimos la salida inmediata de Arturo Bricio de la Comisión de Árbitros, y crear una Comisión de la verdad sobre el caso de Adalit Maganda, porque cada día la imagen se está afectado, afirmó Wilner Metelos, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos. Nuestro hermano Adalit Maganda fue discriminado por Arturo Bricio, expresó ante integrantes de la Comisión del Deporte. El representante manifestó que es una vergüenza lo que está pasando en la Federación Mexicana de Fútbol, porque hay un programa de la FIFA a nivel internacional para no discriminar.